Que no estamos en el paraíso, eso es algo que se puede apreciar Cuando ve uno los tijas viendo, cuando ve un bichico me pasar Alguien dice esto es el culo del mundo, alguien dice como el Uruguay no hay Yo he cambiado varias veces de idea, y al final yo ya no sé qué pensar Y me encuentro con alguno del barrio, que me dicen que allá todo está igual Pero Jorge ya no anda como uno, y Martín ya no está más en el bar Ya no hay barco, ya hay plaza de aburro, ya no hay drones que lleven hacia el bar Yo ya he visto cambiar tantas cosas, sin embargo creo que no, creo que ahora Ya no hay barco, ya no hay barco, ya no hay barco, ya no hay barco Y el pasado se quedó en el pasado, y no hay nada que no hay barco, ya no hay barco Y si ese es el voto que mi alma pronuncia, es difícil debo de criticar Y si ese es el voto que mi alma pronuncia, es ese voto que mi amor, mi amor tendrá Para hacerte ir a los demás, me indica que hay barco, ya no hay barco, ya no hay barco Y laStepHA en la cảmke que es el voto que mi alma pronuncia, es lo que mi alma Y la Palah'mas tendrá, ya no hay barco, ya no hay barco hay barco, cauda que qu WHAndros ¿Y qué otras cosas más que me ponen a nombrar? Tal vez un día te vas a en la radio Tal vez un día tú me vas a olvidar Pero antes tengo algo que decirte yo Y ese agua es que mucho, mucho, mucho Y ese agua es que me vas a olvidar Pero antes tengo algo que decirte yo Y ese agua es que me vas a olvidar Pero antes tengo algo que decirte yo ¡Hey! ¡Hey!